¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar de los errores que solemos cometer teniendo la piel mixta y pieles grasas, ¿vale? Errores que yo he cometido en el pasado, lo tengo que reconocer, pero ahora estoy cambiándolos y la verdad es que me está mejorando bastante la piel. Y luego también, principalmente quería hacer este vídeo porque hay mucha gente que con este tipo de piel me sigue comentando los mismos problemas que yo comentía anteriormente, así que creo que es un vídeo que os puede servir de ayuda a mucha gente. Aparte, espero que os guste el vídeo porque lo he querido hacer de una manera diferente, a la que lo suelo hacer, no sé si a la hora de editar me va a gustar, pero bueno, he querido hacer de una manera diferente y espero que os guste un poco la idea de este vídeo y sobre todo que la disfrutéis y aprendáis mucho. Así que nada más, os dejo ya con el error número 1. Si yo uso agua caliente para quitar la grasa de los platos, yo tengo grasa en la cara, el agua caliente seguro que me funciona bien. Si utilizamos agua muy caliente lo que vamos a hacer es retirar la poca hidratación que tengamos en la piel, así que lo que tenemos que hacer es utilizar primero agua templada con el jabón para poder quitar un poco la grasilla que tengamos en la parte más superficial y después para poder enjuagar y quitar todo el jabón que tengamos en el rostro hay que utilizar agua fría. Con esto lo que vamos a hacer es poder cerrar todos los poros y dejar la piel lista y preparada para el resto de productos que nos queda por aplicar. Error número 2. Creo que hoy voy a pasar de la crema hidratante porque entre la crema hidratante y mis aceites de la cara la base de maquillaje no se va a aplicar bien así que hoy no hay crema. La hidratación es uno de los pasos más importantes para todos los tipos de pieles. En nuestro caso en particular muchas veces nos puede pasar que tenemos la piel deshidratada pero a la vez grasa y pensamos que por tener grasa ya mantenemos la piel hidratada y no es así. Muchas veces si no hidratamos nuestra piel, esta lo que va a hacer es generar mucha más grasa para intentar mantener el equilibrio que ya cree que es lo correcto. En cambio si utilizamos una crema hidratante para nuestro rostro la piel va a generar mucha menos grasa porque ya de por sí va a mantener esa hidratación que necesitamos. En nuestro caso las cremas que mejor no vienen son las cremas a base de agua y textura en gel. Estos tipos de cremas nos vienen muy bien porque son de fácil absorción, no se nos van a destruir la zona de los poros y sobre todo va a aportar la hidratación necesaria para nuestra piel. Error número 3. A ver, voy a utilizar el jabón que este va a quitarme toda la grasa y dejarme el rostro súper mate. Luego voy a utilizar también la crema hidratante que aparte va a controlarme los brillos y matificarme mucho más la piel. Voy a utilizar también una crema que me va a ayudar a matificar la zona de los poros, a reducirlos y ayudarme también con los brillos. Y para terminar voy a utilizar este factor de protección que también es mate, difumina todos los poros y encima me va a ayudar a que no me salgan ante los brillos. Tiene lógica, ¿no? Pues no, mucha lógica no tiene porque principalmente todo lo que vais a utilizar es para resecar vuestra piel y vuestra piel va a pensar, si con la grasa que ya genero no es suficiente, tendré que generar más grasa. Así que lo que vais a hacer es conseguir el efecto contrario al que de verdad estáis buscando. Entonces lo que tenéis que hacer es ir equilibrando los productos, utilizar jabones que no sean muy abrasivos para vuestra piel y sobre todo que no os dejen la piel súper tirante y reseca porque eso quiere decir que os ha chupado toda la hidratación que tiene vuestra piel. Y luego ir incluyendo cremas que a lo mejor puedan equilibrar vuestra grasa o incluso factores de protección que al utilizarlo al final del maquillaje puedan matificar un poco y sobre todo difuminar la zona de los poros. Y si equilibras los productos, vuestra piel no va a sentir que esto es una locura y no generará tanta grasa. Error número 4 Bueno, lo último que me queda por aplicar dentro de mi rutina es el factor de protección pero es que es tan graso, pesado y luego mezclado con la base de maquillaje, mejor no. El factor de protección hay que aplicarlo todo el año, da exactamente igual en la época en la que estéis siempre hay que proteger la piel, aunque veamos nubes fuera, el sol está ahí y nos puede afectar a la piel. Entonces, para nuestro tipo de piel, ahora mismo hay factores de protección que nos vienen bastante bien que tienen una textura en gel, un acabado en mate y esto lo que va a hacer es poder controlar un poco los brillos aportando también todo lo demás que va a ser hidratación y sin resecar mucho la piel y a la vez, por el tipo de textura que tiene, lo que va a hacer es difuminar la zona de los poros. Así que estos factores de protección nos vienen bastante bien. Tenéis un vídeo en el canal con mis factores de protección favoritos que os lo dejaré en la caja de información. Error número 5 Si cada vez que me limpio la cara puedo retirar toda la grasa cuanto más veces me lave la cara en el día, ¿mucho mejor? Pues no, cuantas más veces te laves la cara en el día, esta lo que va a hacer es quitar toda la grasilla que puedas tener y tu piel va a pensar lo contrario. Si con esta grasa no me da suficiente, tendré que generar más para de verdad hidratar la piel. Entonces lo que vais a hacer es conseguir que tengáis mucha más grasa de la que de normal tenéis. Con lavar la cara dos veces al día es más que suficiente. Error número 6 Ya me empiezan a salir los brillos directamente con las manos, quito un poco la grasa y listo. Si utilizáis vuestras manos para poder quitar la grasa del rostro, directamente lo que vais a hacer es generar mucha más grasa ya que de normal tenemos nuestra grasa natural en las manos y luego si no tenéis las manos limpias lo que vais a hacer es empezar a ensuciaros un poco la cara y poder provocar acné. Así que cuando tengáis grasa en la cara lo mejor que podéis hacer es coger un Kleenex o cualquier producto y directamente quitar el exceso de la silla pero evitar el quitar la grasa con vuestras manos. Error número 7 Bueno, antes de la base de maquillaje tocaría aplicar el primer pero como me suena en sale grano por culpa del primer mejor lo quito y aplico directamente la base. Lo primero y más importante, los primers no causan acné, ¿vale? A no ser que sea un componente que dé reacción con vuestra piel y eso os causa algún grano, que puede ser pero en lo más los primers no causan acné. Lo que causa el acné es que no desmaquilléis bien el rostro, ¿vale? Es un paso súper importante porque tener en cuenta que vosotros aplicáis todos esos productos en vuestra piel y si luego no lo desmaquilláis bien, todo eso va a quedar dentro de vuestros poros, lo sustruís y ahí es cuando viene el acné. Siempre os he recomendado los cepillos, este es el Klairsonic pero cualquier cepillo porque hay miles similares a este este tipo de los cepillos lo que van a hacer es poder quitar bien toda la suciedad del rostro y dejar todos los poros muy limpios con la vibración que tiene y el sistema del cepillo que va girando va limpiando toda la piel esto nos viene muy bien a la hora de desmaquillarnos porque de verdad va a dejar la piel y los poros completamente limpios y luego también podéis incluir cepillos como el Foreo ya sabéis que hace unas semanas os mencioné otro que era mucho más asequible que os lo dejo en la caja de información pero al igual que el Klairsonic tenéis un montón de cepillos similares a estos estos cepillos lo que hacen es con la vibración que tienen van ayudando a que toda la suciedad entre los poros vaya saliendo para afuera y evitar también que se vayan obstruyendo y quedarse los granos ¿vale? así que este tipo de dispositivos vienen muy bien para poder mantener la piel limpia y evitemos que se nos obstruyan los poros y nos salga más acné error número 8 bueno ya que tengo la piel grasa yo creo que voy a utilizar el primer matificante en todo el rostro aplico una gran cantidad de primer y así evito que me salga grasa en todas las partes eso nunca lo hagáis ¿vale? a la hora de utilizar un primer lo que tenéis que hacer es conocer primero vuestra piel y ver en qué zonas necesitáis el primer matificante en qué zonas necesitáis un primer para poder difuminar los poros o en qué zonas hace falta un primer para poder hidratar la piel ¿vale? tenéis que conocer vuestra piel y darle lo que de verdad necesitas en este momento error número 9 no me sale mucho pero error número 9 bueno vamos a aplicar la base de maquillaje y la verdad es que con las manos se aplica bastante bien es muy cómodo y evito el manchar brochas ni nada así que directamente la vamos a aplicar con los dedos esto principalmente ya no solamente las mixtas ni grasa no se lo recomiendo a ningún tipo de piel principalmente porque ya con la grasilla que tenemos en las manos lo que vamos a hacer es aportar más grasa con nuestra base de maquillaje y el acabado no va a ser bonito aparte suciedad que podamos tener las manos también mezclado con el rostro no es de las mejores opciones y luego ya por último que también es muy importante no queda igual una base de maquillaje aplicada con una buena brocha con una buena esponja que aplicada con los dedos personalmente no lo veo igual así que yo os recomendaría por todas esas cosas que utilicéis la base de maquillaje con brochas o con esponja y por último error número 10 bueno ya un par de horas parece que me está saliendo grasa en la nariz así que yo creo que vamos a poner polvos y matificamos todo este es un error que muchas hemos cometido y yo misma lo digo muchas veces he cometido este error antiguamente ahora ya no lo hago pero siempre que tenemos gasilla en la nariz tendemos a ir directamente a utilizar los polvos y decimos si utilizamos polvos se matifica y listo pero lo que no pensamos es que estás poniendo polvos encima de todo el aceite y luego la base de maquillaje creando una masa no muy buena así que en el momento que nos empiece a salir la grasilla en la piel lo primero que tendríamos que hacer es utilizar o un clines o los típicos papelitos que hay para poder absorber la grasilla del rostro y esto nos vendría perfectamente y con esto ya habré terminado este vídeo de errores que solemos cometer cuando tenemos la piel mixta o también tenemos la piel grasa que espero de verdad que os haya servido de ayuda y luego aparte de esto también os quiero aumentar algunos puntos que tenemos que tener en cuenta en nuestro tipo de piel principalmente nuestro tipo de piel suele ser hereditario así que hay que darle la gracia a nuestras madres, abuelas, bisabuelas porque esto de normal suele ser herencia lo segundo es que también puede afectar mucho el tema de la grasilla la alimentación que tengamos esto yo creo que es algo lógico si nos alimentamos de hamburguesas, pizzas y de todo eso son grasas saturadas y nuestra piel va a generar mucha más grasa en casa si tenemos una dieta mucho más equilibrada nuestro rostro generará mucha menos grasa así que también lo podéis tener en cuenta otro causante también de este tipo de piel suele ser el problema con tiroides y ovario poliquístico en caso de que no lo tengáis muy bien regulado pues el cuerpo está como a su bola no sabe muy bien cómo sentirse normal y nuestra piel puede generar más grasa de lo normal así que yo la verdad es que lo tengo todo tengo herencia, tengo tiroides, tengo ovario o sea yo no me libro de la grasa en el rostro ni para atrás pero bueno en caso de que veáis que todos vuestros antecedentes no tienen nada en ninguno lo que es piel grasa iros directamente para que os vea el endocrino o el ginecólogo por si acaso tenéis algún tipo de problema con tiroides o ovario poliquístico y ya para terminar con este vídeo de errores y problemas con una piel mixta os tengo que mencionar algo positivo que yo creo que viene bastante bien para poder cerrar este vídeo y es que nuestra piel gracias a esa grasilla que solemos generar solemos arrugarnos mucho más tarde y lo habéis oído bien arrugarnos mucho más tarde de verdad os recomiendo que busquéis a una persona mayor con piel mixta o sea yo veo la cara de mi abuela y digo madre del amor hermoso tiene la piel súper tesa tiene arruguitas como una persona mayor normal pero yo trabajando en hospital he visto gente con piel seca mayor y tiene muchísimas más arrugas que lo que tiene el rostro de mi abuela o sea que mi abuela tiene un cutis de bebé o sea tiene una piel súper suave y súper tesa y yo la veo y es como madre del amor hermoso así que por lo menos gracias a Dios tenemos algo positivo las pieles mixtas y grasas y nada más con esto tendríamos ya terminado este vídeo de errores y también problemas que tenemos las pieles mixtas o grasas espero de verdad que os haya gustado el vídeo y sobre todo que si tenéis este tipo de piel que os haya servido de ayuda para que podáis cambiar esos errores y podáis mejorar un poco vuestra piel así que nada más chicos por último si que me gustaría saber antes de irme en caso de que conozcáis algún otro error que también solemos cometer las pieles mixtas o grasas me lo pongáis en los comentarios de abajo y en caso de que pueda juntar un número suficiente pueda conocer a lo mejor la parte 2 de este vídeo incluyendo vuestros errores que vosotros queráis comentar en este vídeo así que espero de verdad que queráis ayudar y nada más chicos si os ha gustado el vídeo por favor darle a me gusta y suscribiros al canal para que estéis atentos a los próximos vídeos que vaya subiendo y compartir este vídeo en vuestras redes sociales que seguro que a mucha gente le puede servir de ayuda así que nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!